Lo que repasamos la presentación fue hace 2, 3 años atrás en pandemia. Realmente, no, hay que prepararse en su bolo, a tu señor en esto. No, me gustaría que estuviera acá. No, vamos a poner a tu ingenioso. Porque claro, terminaste de jugar al fútbol, sí, con los botines, en pandemia pasó mucho. Y tu señor dijo, oh, por fin. Y de repente, por fin. Che, estoy en el cuerpo técnico de Belgrano, me tengo que ir todos los días de nuevo. No, no, una cosa hermosa porque me retiré el 5 de enero y Guille me llamó dos meses después. Claro, no hubo tiempo nada. Nada, nada. Y, o sea, me retiré con la idea de, bueno, vamos a estabilizarnos en Córdoba, vamos a estar tranquilos un tiempo y vemos qué hacemos. O sea, la prioridad era reinsertar la familia en Córdoba, al chico en el colegio, a mis señores fotógrafas. Y, bueno, siempre postergó sus cosas y era ese el momento de ella. Entonces, la prioridad era esa y, bueno, se cambiaron. ¿A qué hora te llamó? Es interesante. ¿A qué hora te llamó, Guille? Me llamó un domingo a las 9 de la mañana. ¿Decía Guille Farreo? Me mandó un mensaje, me mandó un mensaje. Che, Franco, ¿te puedo llamar? Sí, le puse. ¿Estamos organizando un partido de despedida de Paolo? No, no sabía qué podía pasar. Aparte, él estaba trabajando con el ruso. ¿Habrá algún jugador que le haya gustado? Claro, no sé, alguna referencia. Siempre por ahí uno compartió plantel con alguno y te llaman para preguntarte qué tal es, cómo entrena o cosas. Y me llamó y, bueno, me comentó esto y impactó. Lo sensaste, llegó el mediodía, te sentaste a comer, hasta el mediodía no hablaste. No, 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 encima estaba la familia de mis señores ese domingo ahí en casa. Y le digo, vení porque tengo que hablar con vos y gente. Ay, ay, ay. Y, nada, una fenómena. Mis señores me dicen, pero ¿y qué le vas a decir? ¿Qué estás esperando? Hay que pensar. Claro. ¿A qué tenés la valija? Más redondo no podría haber salido. Porque si uno lo piensa, si hubiese dicho, che, me retiro y a los dos meses estoy trabajando en Belgrano, es impensado. Y volvieron a la mesa, le contaron a todas las familias y todas las familias se volvieron feliz. Sí, 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 feliz, feliz. Pero bueno, también empiezan a cambiar un poco los planes de estos que te hablaba antes. Por el tiempo, por no estar, por viajar todos los fines de semana. Por supuesto que feliz y agradecido.